El sábado anterior se llevó a cabo el primer Festival Regional de Cultura en Ciudad Cortés. Diversas actividades recreativas y culturales fueron parte del festival. Hubo zumba, pintacaritas, baile folclórico y la expoventa de obras de arte indígena de las comunidades de Boruca y Rey Curré de Buenos Aires. Se realizaron en la Casa de la Cultura y fueron organizadas por la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Festival del Canalete, la Municipalidad de Osa y otros grupos locales. Cabe indicar que además el viernes pasado hubo una presentación de la Banda de Occidente. Con este festival buscan fortalecer la convivencia intercultural de la zona y promover la atracción turística en Ciudad Cortés. ¡Gracias!